Buenas tardes, buenas noches. Es un gran placer compartir este concierto vibracional Voz y Sonido en este espacio. El sonido es vibración y lo que os propongo es que os dejéis llevar por todas estas vibraciones que van a resonar en vuestro cuerpo físico. Pero no solo en el cuerpo físico, también en todo vuestro sistema energético, mental, emocional. Así que tengo una propuesta y es que cerréis los ojos, el que pueda tumbarse, que se tumbe y os dejéis llevar por este viaje, un viaje a vuestro interior. Que os toméis este tiempo para vosotros mismos y os relajéis y disfrutéis de vosotros. Vamos a comenzar con unas respiraciones. Cerramos los ojos. Inspiramos profundamente. Expiramos. 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 Amén. 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 Amén.